De nuestra Navidad, de nuestra antesala, a nuestro patrimonio cultural de la Nación. Orgullosos nosotros los acobambinos, de nuestra Navidad, la única. Eso es, a grosso modo, sobre nuestra fiesta de la Navidad. ¡Ja, ja, ja, ja! Tiaríjole, 2023. Ciudad de Tradiciones Ancestrales. Acobamba, paraíso de la Navidad. Un pueblo en la que las tradiciones se han mantenido latentes frente a la vida cotidiana. Acobamba, ciudad con seductores paisajes y sitios turísticos, tierra de ensueño y belleza natural. Esta hermosa ciudad es una de las siete provincias de la región de Huancabelica, que está ubicada en el sur del Perón. Se encuentra a una altitud de 3.423 metros sobre el nivel del mar. En el mes de noviembre de cada año, se celebra esta peculiar fiesta. La fiesta de Tiaríjole es la antesala de la Navidad acobambina, y también es la cuarta fiesta del año, que forma parte de la fiesta principal, que es la Navidad. Acobamba, es un lugar prodigioso, caracterizado por la generosidad de sus tierras de cultivo, que celebra la peculiar fiesta de Tiaríjole, de una manera muy especial. Son varias las celebraciones que se dan en la provincia de Acobamba, iniciando con la fiesta de compadres en febrero, y culmina con la fiesta de la Navidad en diciembre. Es una fiesta que guarda devoción al niño Jesús de ambos barrios. La fiesta de Tiaríjole es una fiesta peculiar del pueblo acobambino, donde el público y los barrios emblemáticos, pueblo viejo y santo, participan masiva y consensualmente. En todo momento, hay competencia y rivalidad. Esta fiesta se celebra en honor al niño Jesús del glorioso barrio de Pueblo Viejo. Bayordomas de Tiaríjole 2023 del glorioso barrio de Pueblo Viejo. Roxana Quiñones Dávila y hija Valentina Pumacanchari Quiñones. Producciones AMBAPE Siempre en tu corazón Realizamos proyectos audiovisuales Responsabilidad y garantía Videos en 4K Producciones AMBAPE Sonido de Tiaríjole Sonido de Tiaríjole Sonido de Tiaríjole ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salud por eso. Gracias. Sobre nuestra fiesta de la Navidad. Gracias. 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 Querido pueblo. Gracias. 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 Gracias.